Hola, Damon. Perdón por el retraso. Tranquila. Prepararemos la cena. Vale, déjame ayudarte. Damon, quiero que sepas lo mucho que te agradezco todo lo que has hecho por nosotras. En serio. Gracias. Pero por desgracia en esto no puedes ayudarnos. Sí que puedo. No pinta bien. Y nadie sabe seguro de qué se trata. Prueba tras prueba, médico tras médico. Ella era la primera cosa que hacía bien, ¿sabes? Es perfecta. No es justo. A veces me pregunto si Dios me está castigando por todo lo malo que he hecho en mi vida. ¿No es agradable? No creo que Dios funcione así. Quizá no, pero... Si me castigara a mí... Eso podría soportarlo. Sería justo y... Tendría sentido, pero... A ella no. Pero necesitaría algo a cambio. Claro. Haría cualquier cosa por ti. Lo que sea. Solo... Dilo. Creo que no acabo de entender a qué te refieres. Ah, no. Quiero que pares. No puedo seguir hablando de esto. No puedo hacerlo. Tengo a Lily. Y ahí fuera corro peligro. Hay un montón de gente esperando a que cometa el mismo error. El mismo. Sácame de aquí, por favor. ¿Hay una puerta trasera? No, están cerradas. ¿Qué coño estás haciendo? Hay que intentarlo. ¿Lista? Vamos. Salimos fuera y fingimos que hablamos. ¿Vale? Vale. ¿Puedes fingir que te hago reír? Soy prostituta. Touché. Será mejor que la lleves tú por si necesito usar las dos manos. ¿Lista? Vamos. Y entonces el muy imbécil quiso tocarme las letras. Pero yo, que no soy cualquiera, le cogí por las pelotas, ¿sabes? Por las putas pelotas. Y el tipo empezó a aullar. Parecía un lobo desmadrado. Menudo imbécil. Son todos iguales. Sí. Vale, se acabó. Párala. Para la máquina y llena la bolsa. Oye. Nena. Joder. Tranquila. Este sitio tan espeluznante me produce vomitera. Y también que me llames nena. Llena la bolsa. ¿Cómo se llama tu chico? El rellenito. Billy Delgado. ¿En serio? Señor Delgado. Admite que eso da pie a un montón de bromas inapropiadas. ¿Verdad? ¿Eh? ¿O no? Bueno, terminemos. Basta de tonterías. Levante el culo. Llena la bolsa. Menudo numerito. ¿Y Lily? Seguí a salvo. Quiero saber dónde está. ¿Te quedan tres paradas más? ¡Joder! Dime dónde está. Tres paradas más. No puedo creer que por primera vez en mi vida le importábamos a alguien. Así que si no vas a decirme dónde está, dime por qué. ¿Por qué, Damon? Te tenía en un pedestal. Si le pasa algo. Si veo cualquier rasguño en su cuerpo, te juro por Dios que... Sí que importa porque soy la única que podría matarte. Tras recuperar a mi hija. No es de tu incumbencia. Todo es de mi incumbencia. Te quedan dos paradas. Vale. Yo también sé jugar. Apostaría que es tu compañero. Solo tengo dos opciones. ¿Avaricia? ¿O traición? ¿Por qué lo has hecho? No creo que eso te importe. Necesito recuperar a mi hija. Confía en mí. Sí, claro. Dos paradas. ¿En qué? Has conseguido quitar de en medio a todos y cada uno de tus enemigos en una noche. Sí, bueno. Soy muy buena en lo mío y siempre acierto. Ve al grano. Bien, Victoria. No ha sido un accidente. Estaba planeado. Planeado. No, no. No tiene sentido porque Childs ha intentado matar a Damon. Claro. Oye, Damon tiene a mi hija. Y si le pasa algo a él, no sabré dónde está. Vienen a por ti. Te vienes conmigo. No, no.